Durante tres días, entre el 14 y 16 de febrero, se realizará el tradicional carnaval de Guara, con la participación de artistas nacionales, regionales y locales. La novedad es que este año la Municipalidad de Guara presentó un proyecto de financiamiento de iniciativas culturales que fue aprobado y tuvo un aporte de 33 millones de pesos del 2% del FNR de Cultura. Haberse atrevido a hacer este proyecto, presentarlo, y hoy día están los frutos. Él se ganó el proyecto y son más de 33 millones de pesos lo que se van a aportar para el financiamiento de este carnaval, que no solamente aporta al desarrollo turístico de la comuna de Guara, sino que también a la cultura y, por cierto, también al beneficio de toda la comunidad. El día 14 del humorista Filomeno, el Guaso Filomeno, con el cierre del grupo de Isiancodi. El día viernes 15, en donde vamos a retrasar un día, vamos a celebrar el Día del Amor, con el cantante nacional Douglas, quien viene a realizar un concierto ese día a Guara. Para cerrar el día sábado, con el grupo chileno reconocido internacionalmente, que es el grupo Lucibel. Junto a la oferta y atractivo de los artistas, también habrá una feria costumbrista. Serán 50 expositores los que mostrarán y comercializarán productos típicos de las distintas comunidades de Guara y darán a conocer también su raíz pampina. Para la comunidad y para las comunas del interior, tan alejadas de repente del centralismo, es un buen espacio para también vender sus productos, hacerse conocidos, y demostrar que las comunas del interior tienen, o los pueblos del interior, tienen tantas cosas buenas como Iquique o Alto Hospicio, que es lo más cercano al centralismo que tenemos. Guara tiene arqueología, tiene historia muy importante que podemos destacar masivamente, y además tiene un símbolo emblemático, que es el gigante de Tarapacá, el cual estamos haciendo una inversión bastante importante del gobierno regional inicialmente para poder protegerlo con un cierre perimetral, y posteriormente en conjunto con la propia municipalidad elaborar un proyecto para dotar de servicios ese sector y darle también un mayor bienestar a los turistas que puedan visitar esa zona. Esto se transforma en un proyecto productivo, porque nuestra gente va a poder vender su sopa y pilla, vender calapurca, los productos agrícolas que son tres días que se viste de fiesta la comuna de Guara. Y también quiero destacar, vamos a celebrar como corresponde, porque este año se aprobó el cierre perimetral del gigante Tarapacá, que va a ser de pirca de piedra para que ya no le hagan más daño, y eso es turismo, nosotros estamos contribuyendo al turismo. Obra, no palabra. Es la primera vez que este carnaval recibe apoyo del CORE, el que se suma a 10 millones del municipio para producir un carnaval y feria que espera la concurrencia de 10.000 personas en sus tres días de realización. La historia histórica que aquí está, que es una información realmente importante, pero junto con ello, toda la área arqueológica que también... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!